miren voy a estar trabajando en esta área de aquí voy a sacar todo y voy a hacer algo diferente ahorita que está el solecito así que vamos a trabajar ahí si quieren acompañarme pues quédense aquí conmigo y mi nombre es jessica pero aquellos que no me conocen disculpen que no me introducí primero pero estoy emocionada porque está el solecito por fin y quiero trabajar antes de que pase otra cosa quiero trabajar ahí anoche estuvo lloviendo pero vamos a ver si no nos enlodamos ok lo que primero que voy a hacer es que voy a quitar todo esto todas estas plantas de aquí vamos a sacar todo primero gracias ahorita me llamó mi marido que mi hija se fue con mi mamá a quedarse ya unos días y estoy yo sola ahora y dice ay se me había olvidado que está sola y quería saber cómo estaba si yo estoy bien como algunos de ustedes saben estuve mala me me pegó un dolor en el pecho muy feo por tercera vez este al principio de este mes y también hace que fue el domingo no perdón no el domingo el el 16 me parece que fue bueno el caso es que me tuvieron me tuvieron este en el hospital en el hospital internada por ese mismo dolor pero han chequeado mi corazón y todo está bien tan perfectas condiciones no es eso pero no supieron que era lo que me pasaba entonces ya que estaba bien y todo y el dolor se había ya pasado bien que estaba en ellos seguros que mandarme a la casa me dejaron salir y pues me dijeron que tenía que ver mi doctor regular y que me hicieran otros análisis que ellos pueden hacer más entonces pues si ya hablé con mis doctores ya me van a hacer otros estudios estoy trabajando en eso pero pues no me quieren dejar sola verdad entonces mi esposo dice dice ay se me olvidó que estaba sola que no está la chamaca yo si dije voy a ver como anda pero ando bien ando bien me siento bien no mas que si tengo que cuidarme pero en si yo me siento bien ya no tengo ese dolor y pues voy a esperar a ver que me dicen los doctores a ver que más chequeos me tienen que hacer para ver eso no puedo hacer mucho de todas maneras así es que pues me cuido pero gracias a todas las que estuvieron ahí pendientes les agradezco estoy bien quiero decirles que estoy bien y que les agradezco mucho sus sus oraciones y todo sus su preocupación y que pues siempre están verdad al pendiente de uno les agradece bastante que paso aquí anda el charlie que no se oye pero aquí anda no para acá no papá hey me va a tumbar la cámara para acá no puede ser allá donde estaba no más le quiero seguir aquí estoy papá aquí estoy lo bien que llora eso sí es el está de chillón porque quiero entrar para acá pero aquí no quiero comprar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y entonces... Aquí alrededor le vamos a poner más plantas. Y creo... Que esta oscura la voy a poner de aquel lado. Aquí... Y... Y... Ok... Ok... Y luego... Voy a poner de estas... De aquel lado... Y... 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 Así se ve aquí... Ahora vamos a buscar por aquí... A esta área de aquí... Creo... Creo... Aquí es otro... Esto se lo voy a poner aquí adentro... Ok... Voy a poner este... Gotten... Boaato... Steally... Necesito, ¿ described eso? Bien... Y... creo que este este esta todo maltratado pero no le hacen lo podemos poner donde estan las pinzas aqui estan si toco otro gusano de esos voy a tener que echar veneno ya no voy a tocar la tierra con las manos casi toco este gusano bacala no se si lo vende para allá o no o donde cayo no se si lo vende no se si lo vende no se si lo vende ok no se si lo vende espero que puedan ver lo que estoy haciendo si no les voy a mostrar ahorita cuando acabe les muestro como es que esta quedando aqui aqui asi seria la vista de aqui y miren todo el tiradero ay no no hayan ido por donde empezar pero bueno asi va a quedar aqui por ahorita hasta que se me ocurra a que mas voy a poner vamos a poner estos ayoneans altos asi ok 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 vamos a ponerle este otro se apachurro pero lo voy a hacer voy a poner este otro aqui a ver 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 vamos a poner aqui vamos a poner tengo otros mas vamos a poner este aqui ok 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 ya se está quitando el sol ok, vamos a poner estos de ahí y aquí tengo otro ok, lo voy a poner de este lado ok ok ahí está y me voy a hacer para atrás para ver cómo quedó y si me gusta ok ay, ay, si, si me gusta ok, entonces vamos a ponerle plantas alrededor y pues ya tengo estos de aquí entonces le vamos a ir poniendo déjenme ver el sol yo creo que aquí hasta abajo ay, espero que nos dan gusanos ok vamos a quitarle algunas hojas que ya estén muy dañadas lo vamos a poner aquí ok 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 ¡Suscríbete! Vamos a poner este, es un galancho, creo que lo vamos a poner por aquí, así, tenemos estas, las podemos poner aquí. Ok, tenemos este otro. Así, tenemos estos. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? ¡Suscríbete! 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 Tenemos más de estos, entonces voy a poner de este lado. ¿Está listo? ¡Suscríbete! 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 Ok Ok Aquí tenemos más Ok 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 Vamos a ver. ¿Ven qué grande ha crecido? Bien grande. Entonces. Vamos a poner por acá. Ok, vamos a ver. Wow, se mira bonita. Bueno, sí me hacen falta más plantas, pero se mira muy hermosa así. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.